¡Hey, muy buenas a todos! Aquí está Comentando, yo les traigo un episodio de Cacemoshackers 2 de Sack Global Offensive, como estamos en este canal, porque sabéis que tenemos en este caso tres casos, valga la redundancia así que estamos con un señor que, bueno, pues que va con un marcador muy normalito, 15-15 está el primer de su equipo, pero lleva un marcador bastante normalito y vamos a ver que nos ofrece este tío eso es raro, bastante raro, compañero yo, digamos que eso ha sido bastante raro, ¿vale? hacer eso a través de la puerta apuntar ahí es bastante raro vale, vamos a ver como lo hace, estamos en ronda 17 es decir, han hecho eco, porque han perdido la primera ronda lo que ha hecho con la puerta me ha parecido muy raro, ¿vale? si os soy sincero porque es que ahí nunca apuntas, por así decirlo y vamos a ver, vamos a ver como juega este tío, ¿vale? es interesante eso que ha hecho muy interesante vale, va por él, le falla todo, bueno, a ver es la P2-50, tampoco puedes dar todas las palas del mundo en la cabeza con esa pistola intenta matar a ese, lo mata por detrás lo matan, vale, perfecto pues bueno, ahora pueden comprar, bueno, él puede comprar, los demás han forzado un poco y alguno haciendo eco la verdad es que las compras en equipo bastante malas, la verdad y bueno, pues igual es un hacker que está furioso y quiere ganar la partida pero de momento no es así, a ver qué, a ver qué hace a ver qué hace ha apuntado ya varias veces a la gente atrás de la pared lo acaba de hacer de nuevo, apuntando a que estaba abajo de bench lo vamos apuntando vale, puntería no tiene, vale, el aim lo tiene en el culete a ver, a ver, a ver, vamos a seguir viéndolo, viene uno por la, por el conector, no lo ha visto a través del humo, exactamente donde está él, lo llega a matar el de conector no lo ha visto, ahora sí lo ha oído lo mata, lo del humo ha sido bastante sospechoso también teniendo en cuenta todo lo que ha hecho antes pues cada vez te da más que pensar, vale cuantas más cosas raras haga, peor para él así que, bueno quiere subir por aquí, pero tiene ¿sabe? en serio lleva wallhack o sea, es imposible es totalmente imposible que nadie ha visto a ese tío es un spot bastante poco típico, que sí, que te puedes poner un spot muy bueno pero es imposible que salgas apuntando ahí o sea, no apuntas ni triples, ni el toro, ni nada apuntas directamente ahí donde nadie la ha visto no cuela, señores, no cuela eso sí que no cuela, o sea, además la apunta a través de la pared con lo cual lleva wallhack si ya lo que había hecho antes en la puerta luego ha vuelto a mirar otra vez la pared y luego ha matado uno a través del humo fijamente donde estaba él y ahora hace esto pues queréis que os diga, es que en dos rondas ya hemos visto que este tío lleva wallhack pero como una casa, vamos sí, claro, vamos claro, claro, claro bueno, por si alguno tenía más dudas pues efectivamente lleva wallhack vale, o sea, otra vez, otro ejemplo, vale el tío como va perdiendo se está empezando a canter un poco realmente no me parece demasiado buen jugador no me parece bueno jugando pero bueno creo que igual se ha puesto wallhack para ganar la partida pero vamos, que por cómo ha jugado con la pio 50 y con el AK el aim bastante mal, sinceramente bueno, vamos a ver vamos a seguir viendo a este tío por cierto quería deciros un par de cosillas bueno, este episodio lo habré subido antes del domingo, ¿vale? bueno, si sea más cantoso si quieres, ¿sabes? madre mía madre mía pero miradlo, tío o sea, es que está canteándose muchísimo pero es que ahí no le puedes dar, creo le está quitando poquísimo porque está disparando en plan como cuanto más vamos a decir oblicuo dispares en la pared menos va a traspasar la bala porque tiene que recorrer más superficie así que no sé está un poquito loco este tío ahora vas apuntando directamente al de la cabeza a través de de la diana claro que sí es que encima el tío es malo mira que tiene wallhack y les está apuntando atrás de la pared y les falla, ¿eh? es que está fallando todo, tío ahora tiene uno en Heaven va a meter un fuego vale, perfecto es buenísimo al de Heaven venga va, que tú puedes solo queda ese venga, tú puedes a ver qué hace un humo o sea, ya para abusar, ¿no? en plan, buah, tío un humo y como tengo wallhack lo mato pero es que está detrás de la pared, compañero que está detrás de la pared que está detrás de la pared que está detrás de la pared que no le das joder, macho pero que desesperación, tío o sea creo que es el o sea, mira que he visto casos obvios de wallhack, ¿vale? pero este tío parece que quiere que le pillen es decir, o sea disimula un poco o algo no sé hace el el amago de disimular madre mía pero bueno, básicamente eso os quería comentar que toma, pillado os quería comentar que que bueno, pues he subido este episodio un poquito antes de lo normal y bueno por no coincidirlo otra vez con el domingo y muchos de vosotros estaréis diciendo tío, al final este canal está subiendo básicamente counter y overwatch pues a ver, es lo que os dije en un principio este canal no me ha perdido diario sino que subo unos 3 vídeos por semana y actualmente lo que estoy jugando aparte de Call of Duty es tanto counter obviamente esto en menos medida lo que pasa que como veréis he vuelto a subir un par de rangos me habían bajado por no jugar y he vuelto a subir a águila o a pollo como queráis llamarlo jugando con mis amigos y bueno, pues sí tengo alguna partida por ahí guardada pero quiero grabar alguna en live a ver si puedo grabar algo en live con mis amigos porque cuando juego es por la noche y por la noche no puedo grabar en live porque no puedo hablar prácticamente ¿vale? entonces a ver si juego alguna tarde con ellos y podemos grabar algo divertido y luego pues el overwatch ¿vale? el overwatch que es lo que más juego actualmente por la noche también y bueno, pues básicamente es el contenido total del canal como os digo iré subiendo algún que otro juego más pero básicamente ese canal es en plan for fun lo que me apetezca lo voy a subir ¿vale? entonces si me apetece subir estos juegos ahora mismo es lo que voy a hacer ¿vale? ya os lo dije o sea, este no es un canal como el de COD ni de contenido diario ni nada digo por la gente que esté preguntando en los comentarios todo eso así que bueno siguiendo con el tema vamos a ver que hace este tío porque la verdad es que es el puto amo del universo el último que queda viene por CT yo no sé por qué está medio disimulando ya va por él yo creo ahí está lo ha visto y lo mata perfecto bueno pues consigue empatar la partida la verdad es que siendo bastante, bastante obvio y bueno también habréis notado que bueno ya lo habréis visto supongo en este canal ¿no? que me corta el pelo o sea tenéis ya una melena que estaba ya en proceso de Super Saiyan 3 y bueno pues he tenido que que cortar un poco el pelo porque si no madre mía tengo colchón y almohada nueva ¿sabes? con todo el pelazo que tenía ahí venga pues nada a ver un fuego donde no hay nadie además mal tirado por cierto a ver cuidado que va por este señor allá va ¿qué hace? madre mía ¿dónde vas? es que es impresionante lo del tío este o sea es que es un descarado tío madre mía le mete el flick no sabe ni él o sea después de esos mil millones de flicks que ha fallado por fin mete uno ayuda de tiro está claro que no ha llevado ¿vale? otro flick que falla falla todos los flicks del mundo no tiene solución este señor ¿eh? con el AWP el AWP no es lo suyo ¿vale? bueno ya hemos visto antes que la P2 50 y el AK tampoco pero el AWP para nada es lo suyo mata más con la tech yo creo que la tech es un poquito random a veces y parece que mata un poco más pero bueno nos quedan pocas rondas de la demo pero vamos que yo no he visto algo tan vasto en mucho tiempo es decir que hay gente que es bastante vasta pero este tío incluso les dispara sabiendo que no les puede llegar a matar ni siquiera a veces tocarles o sea disparando a través de no sé cuántas mil millones de superficies ahora mismo no hay nadie en medio porque sabe que está dividiendo toda la ronda este tío al medio y les está reventando así que van a intentar hacer otra cosa a ver aunque por muy malo que sea el tío irle cuando lleva a wallhack al medio cuando tiene una vp es jugártela bastante así que entiendo la decisión de los cts voy a meter un fuego se lo está pensando mucho para que le queme ahí está lo está quemando no, no la ha llegado a tirar del todo bien así que el de la esquina lo está quemando la piña le va a dar muy poco la quita 8 va a bajar lo tiene ahí le sigue apuntando a través de la pared por fin le mete el flick hay uno en punto mirar, mirar que inteligente es que listo siempre sabe por donde va todo el mundo donde se van a asomar puse a ct con la bomba en la mano espectacular además mirando en plan hola tengo la bomba y se quedan 4 contra 3 allá va el tío con la tech y pillas pues esta ronda la han ganado también bueno pues señor mío como estáis viendo aquí tenéis el rango que bueno básicamente lo he recuperado porque es lo que tenía antes y por jugar creo que ha sido en 5 partidas me han vuelto a subir 2 rangos con lo cual está bastante bien pero bueno respecto a este señor pues obviamente sí wallhack lo demás obviamente no sí que es muy malo que no hay quinta casilla para decir eso pero bueno vamos a por el siguiente bueno pues no nos podíamos librar en este caso de las dos que llevamos unos días que no nos salía bueno en el canal principal si salió pero en este creo que no nos salió al final así que uy uy que miedo uy que miedo uy que miedo uy que miedo a ver eh ojo cuidado que los que llevan scout me dan miedo vale me da bastante miedo vale otro más y otro más vale la han reportado efectivamente por esto por hacer una triple con el scout tampoco lo he visto lo he visto en plan como mega sospechoso porque básicamente era un pick y puede tener un poco de suerte y tal pero hostia que flick o este tío es buenísimo con el scout o lleva ayuda de tiro a mata se acaba de hacer un ace con el scout metiendo bastantes flicks vale cuanto menos ha sido sospechoso no sé si se ha sido ayuda de tiro o que el tío es bueno así que vamos a intentar verle con otras armas más tarde porque a ver yo diría si me hace eso a mi o sea si yo estoy en otro equipo y me hace eso a mi yo le reporto vale porque es que no es normal pero bueno vamos a la cámara lo único raro ha sido los flicks por lo demás vamos a seguir viéndole vale pero vamos que yo creo que está bien reportado vale o sea ante la duda cuando te hacen eso se reporta por si acaso vale vamos a ver va a meter una flash en medio aunque este es su compañero no va a hacer nada ya que los que quedan vienen por túnel pero tampoco juega o por lo menos está disimulando tampoco juega como el de antes en plan mega obvio con el wallhack no que hace porque hace eso eeeh lleva script de vanijo estaba saltando en plan sin estrafear ni nada y una velocidad bastante buena no máxima pero si bastante buena y te pillan por la espalda vale perfecto este tío es raro vale este tío es raro es raro no es el típico tío jugando vale o es muy troll o y es bueno o iba chetos no hay término medio vale pero lo del vanijo ha sido no ha sido a máxima velocidad pero lo ha hecho recto y tampoco se frenaba así que me tengo mis dudas a ver le viene uno se queda medio quieto porque está haciendo es que no está fallando ningún tiro con el scout tío te está metiendo todo flicks y a ver yo no sé pero alguno tienes que fallar alguna vez en tu vida vale por muy bueno que seas tiene toda la pinta de que puede que lleve ayuda de tiro este tío pero me gustaría verle como os digo con otro arma diferente se acaban de comprar un autonub los del equipo de esas le ha vuelto a dar otra vez de flick y le vuelve a dar en la cabeza de flick a ver yo he de decir que si el tío es así es buenísimo pero es que tengo tu arma vamos lo dudo muchísimo porque no o sea me gustaría verle como os digo con otro arma pero yo le marcaría ya la casilla ayuda de tiro no es normal que meta todos los flicks y hasta esas distancias de punta a punta del mapa vale una m4 veamos aquí vamos a ver realmente lo que nos oculta este señor pero para mi lleva ayuda de tiro vale vamos a verlo ahora con la m4 seguramente y wallhack también vale bien perfecto pues lleva wallhack también es una de las sospechas que tenía pero si efectivamente lleva wallhack y si lleva wallhack pues si ha hecho lo de antes es decir que no sabe jugar lleva ayuda de tiro vale acaban de reventarle otra vez con lo cual parece que el tío solo es útil con el scout en la mano vale porque con la m4 ha dado bastante pena pero si hemos visto que lleva wallhack y que lleva también ayuda de tiro por lo menos cuando lleva el scout porque este tío con lo mal que ha jugado ahora mismo no mira si lleva lleva un wallhack como una caseta allá va o sea yo os he dicho no tiene pinta de ser un tío tan obvio como el de antes pero está empezando a serlo realmente no sé por qué porque van ganando de hecho han ganado ya o sea la demás ha sido hiper corta pero a ver creo que estas dos están claras vale los flicks que ha metido yo decía o es buenísimo o lleva algo de ayuda de tiro y buenísimo no era así que lleva algo de ayuda de tiro el wallhack nos ha quedado claro tenía mis sospechas y he dicho parece que no pero puede que lo lleve y finalmente hemos visto que sí pues sobre todo con la M4 y luego la última ronda con el scout igual lo ha hecho antes para disimular no lo sé pero no ha colado lo hemos visto así que bueno y lo del bunnyhop como os he dicho antes sabiendo que el tío no es bueno y lleva estas dos cositas para mí creo que también lleva esto porque ha dado varios botes no a máxima velocidad pero sí sin perder velocidad y sin hacer ningún tipo de strike así que para mí también lleva esto mal comportamiento en principio no ha disparado ningún compañero así que se va a quedar así con lo cual bueno pues demo cortita pero con mucha información así que venga a por el último gente bueno pues vamos con la última demo a ver que nos ofrece este señor con un marcador de 33-11 perfecto vamos a ver que nos trae vale este señor va con un arma que no me mola y creo que tiene script de bunny vale vale perfecto vale buena aim ahí vale me gusta mucho la movilidad que tiene la verdad vale la verdad es que tiene la sensibilidad un poco alta pero bueno se puede entender si quiere hacer buenos tiros ahí está perfecto en la cabecita vamos a continuar viendo esta ronda porque es interesante está buscando algo en la alcantarilla no sé si habrá visto un cocodrilo o algo saliendo de la alcantarilla pero bueno le viene dos por corta se hace uno el otro no quiere asomar sí finalmente bueno no se ha llegado a asomar pero como sabía que estaba ahí porque lo había visto antes lo mata perfecto vale pues este tío es un crack este tío es un crack le han quitado a Ace estará furioso pues está dando vuelta porque está furioso porque le han quitado a Ace así que bueno si efectivamente este tío lleva a Spinbot vale tampoco hay que ser muy inteligente vale pues el día de hoy completito ¿no? no sé por qué últimamente siempre que me toca Mirage siempre lo digo me tocan Chetos tío mira que me salen pocas demos en Mirage y yo he jugado en Mirage o sea he jugado estos últimos días dos partidas y no había Chetos pero no sé siempre que pongo Mirage macho es como que como que yo que sé siempre hay algo esta vez ha sido un Spinbot que hacía tiempo que no lo teníamos un hombre peonza pero bueno durará un poco más que el anterior pero tampoco va a durar demasiado así como siempre digo yo sé que este tipo de gente marea así que me podéis ver mi preciosa asquerosa cara o podéis ver el minimaba para ver lo que yo cuando veo este tipo de gente lo que suelo hacer es mirar el minimaba para ver dónde está y lo que va a hacer ¿no? para no rayarme demasiado pero muchos tenéis la duda muchos me lo preguntáis en los comentarios y esto hostia puta lo acaba de hacer el tío muchos me lo preguntáis vale y realmente me decís siempre oye ¿cómo ve un Spinbot la partida? ¿realmente él cuando está jugando lo ve así? y no realmente él ve la cámara normal simplemente cuando saca un arma pues el hack hace que los demás le veamos o sea tanto los que hacemos el Overwatch como los que están jugando contra él y sus compañeros le ven apuntando al suelo y girando pero él realmente está mirando normal él está jugando normal solo que tiene ayuda de tiro tiene wallhack tiene cualquier tiene mil mierdas ¿vale? o sea tiene también script de banihop obviamente madre mía cuafit de cabezas y una wallbang impresionante el mejor clip de la historia y el último se lo hace también wallbang bueno pues todo cabezas con dos wallbang parece bastante legal tú estás jugando contra este tío le ves apuntando al suelo o sea cuando estás en contra ¿no? tú ves que le ves apuntando al suelo y tal y dices hostia pues el tío tiene pinta de parecer bueno y todo pero la verdad es que en este caso me da bastante pena porque tal y como va el marcador y por como está jugando ahora este tío como estamos viendo está empezando a matar un montón ahora mismo pues parece que estaba perdiendo la partida y el llorón de él pues no quería perder la partida y se ha puesto estos chetos porque no me creo que le hayan metido 11 rondas jugando con spinbot como está jugando ahora que va a ser algo por ellos ¿no? así que pues sí este tío le voy a reportar hasta la última casilla por payaso o sea ya de por sí ponerte un spinbot es de un poco retraso pero hacerlo cuando estás perdiendo para no perder y joder a los demás pues la última casilla por retraso sinceramente ¿vale? aún así he de decir que cuando pues banean a esta gente se supone que te devuelven los puntos de esa partida es decir como que la partida no ha contado para tu puntuación o tu MMR interno ¿vale? entonces en principio esta gente no debe preocuparse pero sí que es verdad que da rabia una partida que tenías ganada porque realmente seguro que todas las rondas que han metido los terros ha sido porque este tío se ha puesto el spinbot o la mayoría porque lleva 52 bajas los demás mirar como están de marcador o sea todos en negativo negativísimo pero no haciendo básicamente nada y nada pues este tío que va a llegar a las 60 bajas prácticamente yo creo porque se está haciendo todo él básicamente mirar acaban de matar ¡ah! que tiene un bot también! o sea ¡ah! fiesta no me había dado cuenta que tenían un bot como ya no es suficiente llevar spinbot encima han expulsado a alguien del equipo o algo de eso para que o alguien se habrá ido no lo sé para que encima el tío pueda coger el bot en plan no no dejadme a mí el bot por si acaso me matan y soy manco que llevo spinbot pues ahora también tengo el spinbot en el bot ¿no? perfecto tío eres el puto amor eres un crack impresionante pues no sé tío que hace este tipo de gente la verdad es que yo no entiendo por qué sigue habiéndolos y no entiendo por qué el sistema de Valver no los detecta bueno ya sabéis que cuando más pagas por tu cheto mejor es y más indetectable es pero vamos que este tipo de gente yo no entiendo el motivo de ponerse esto supongo que será una cuenta que es la suda que es el abanen pero vamos que es muy cantoso a la hora de examinarlo es decir o sea tú empiezas la demo y ya el tío empieza a hacer esto en el contra el suelo y dices vale llevas spinbot o sea es que aquí nadie a ver hay algunos casos que puedes tener dudas en plan hay gente que puede opinar que lleva a Valhack y hay gente que no aunque por ejemplo el primero ha sido muy obvio pero bueno ya me entendéis pero este tipo de gente va a dar un 100% de que le van a marcar prácticamente todas las casillas con lo cual este tío va a estar baneado dentro de bastante poco y ya sabéis que no podemos conocer su nombre más que poniendo un comando para mutear a todo el mundo en la consola y que se vea todos los nombres pero no sabemos exactamente cual de ellos es pero vamos que bueno mucha gente a mi lo pregunta The Shadpek es un nombre que se le pone a todo el mundo para ocultar la identidad y que bueno pues si por lo que es un jugador de competitivo pues no le metas un baneo vale porque lo odias porque eres hater suyo o algo y para que la gente no haga bullying en el perfil de la gente ya me entendéis vale del tío pero vamos que también se oculta la identidad de los demás jugadores para lo mismo vale me está mareando un poco realmente se ve medio bien lo que está haciendo pero está un poco un poco asqueroso ver esto ¿no? porque hay spin bots que solo miran contra el suelo pero es que este tío encima está girando o sea es en plan hiperactivo ahora va con el taser en la mano va a tasearle en serio le quiere tasear le quiere tasear allá va no se lo quitan viene por la espalda va a soltar la bomba porque puede y va a tasearlo ah se lo deja su compañero va a tasearlo quiere tasearlo lo quiere tasear ah pues no se ha cagado y ha sacado el sniper el auto noob bueno pues en mi opinión creo que nos queda esta ronda básicamente porque llevamos unas cuantas de rondas ya y además es la última en caso de que ganen que es lo más probable con un tío que va 59-13 contando las bajas del bot que son 3 así que pues 62 que lleva el tío puto amo 63 lo más normal como si fuese una partida de Call of Duty y no 63 bajas y tal en plan un dominio o algo de eso venga otra más ahí está otra cabecita ese disparándole a través de una pared que no se puede atravesar perfecto por si alguien tenía dudas en plan alguno que diga no es que lleva es que tiene silla gaming como la mía y cazetines gaming cazoncillos gaming lleva yo que sé maquillaje gaming también mil cosas gaming y bueno pues simplemente es porque bueno ya está vale le matan por intentar tasear coge el bot y a por el bot que va no pues bueno no ha hecho falta que lo mate así que en mi opinión pues este tío le vamos a marcar todo sobre todo esta por subnormal vale o sea es como en vez de le vamos a cambiar el nombre a esta casilla en vez de mal comportamiento le vamos a llamar molestia mayor subnormal vale así que bueno enviamos el verdicto chavales después de muchísimo este vídeo de hoy que haciendo hackers dentro de poco van a meter un evento de overwatch del año nuevo chino no me acuerdo si era el año del pollo del gallo o algo así del gallo creo y van a meter skins y tal así que puede que haga abriendo cajas o me meteré en el mapa nuevo para subir algún live o todo eso así que ya sabéis que como os he dicho en la primera demo ahora lo que estoy dando caña es al contra y al overwatch también tengo intención de subir algún juego de móvil que estoy jugando por ejemplo el Dokkan Battle cuando metan algún evento tochillo que dentro de poco van a meter algún evento y nada más así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si os ha gustado no os ha gustado un gustado favoritos suscríbase para más gente adiós suscríbete 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 suscríbete